Muy buenas, bienvenidos a un nuevo unboxing, unboxing, es, ¿no? Unboxing de Oh My Gods. Bueno, bonito y barato. Y es de, bueno, una expansión temática, esto era de 1 a 4, ¿verdad? De 1 a 4 y además era... ¿Se puede jugar en solitario este juego? Sí, sí, se puede jugar en solitario, por aquí lo puede. No lo sabía. ¿A qué? De 1 a 4, 45 minutos y de 10 a más. Vale, y esto era una mini, como si fuera una mini campaña o algo así, o parece que lleva como una mini campaña o algo de eso. Ahí pone expansión temática. Vamos a ver qué trae esto. Eso no se puede enfundar. Dos macitos de cartas, claro que se puede enfundar. Ya veremos. Me cargaré la caja. Dos macitos de cartas y aquí el manual. Me encanta este tipo de manuales. Qué cantidad de cosas hay que leerse. Madre mía. Uf, madre mía. Y cartitas, que ahora nos trae para indicar 5. 5 cajitas. 5 mercancías. No la típica mercancía, sino 5 para que no tengáis el montón de cartas ahí. Vamos a ver qué traen las cartitas. O sea, esto. Abre fácil, que ya sabes tú. Ah, tú puedes. Que mi abre fácil son más difíciles que lo normal. Vale, ya está. Qué bonitas las mercancías. Abierto. Lo he hecho más fácil de lo que parecía. Vale, esto tiene pinta de ser... A través... De ser esto de la campaña, lo que sea, esto que te va diciendo. Este creo que es el modo solitario. Puede ser, no lo sé. Sí, pone modo solitario. Ah, vale, es que lo estoy leyendo de aquí. Eh, parece que lo he leído yo, pero es que lo sabía. Y aquí, pues para ir jugando... Son capítulos de la campaña. Sí. Y luego se te queda... ¡Qué lejos de partida! ¡Spoilers! 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 Vale. Eventos. Más cositas por el otro lado. Y... Nada más. Por este lado. Y ahora este. A ver qué rápido va esto. Esto va a ir más rápido, ya verás. ¿Eh? ¿Esto? ¡Hombre, buena! Se lo hice yo, ya abre fácil totalmente. Vale, por aquí todo esto. Hasta estas, que son cinco, por los dos lados. Uy. ¿Y esto qué es? No, los ayudantes. ¿Personajes, ayudantes o algo de eso? No, no. No sé, son raros. ¿Y edificios nuevos? ¡Wow! Entiendo. Tampoco es que haya visto mucho de este juego, la verdad. ¡Pues nada! Pues estos son my cuts. Bueno, bonito y... ¡Bereto! ¡Bereto, bereto! ¡Bereto, bereto! Así que, ¡adiós! ¡Adiós! ¡Lo cheese! ¡Esto! ¡Esto! ¡Gracias!